Hola, soy CIO400 y vamos a jugar al Madre Liga 2002, sí, después de una larga, 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 larga parada y de no contestar mensajes y de nada en el canal, vuelvo. Me apetecía muchísimo volver, he estado ausente por temas personales, así que lo siento por todos aquellos que me hayan escrito, me han preguntado cosas por el canal y no haya contestado. Pero bueno, lo importante es que vuelvo y vuelvo con muchísimas ganas y tengo muchísimo, muchísimo mono de jugar a este juego, hace mil que no juego, casi desde que hice los primeros vídeos, o sea, los vídeos, perdón. Así que vamos a volver a jugar, no sé si habrá gente aún ahí detrás de la pantalla viendo esto cuando lo vaya a subir, no lo sé, pero si lo hay que hacérmelo saber y me comentáis y tal. Y nada, voy a empezar otra vez, mi idea es empezar a hacer una con el Madrid, porque hace mucho tiempo que no lo hago y me apetece, la verdad, así que vamos a darle caña, venga, pa'lante tú. Vamos a ver si intentamos arreglar un poco la situación del Madrid, porque en la actualidad la verdad que está bastante jodida, pero bueno. Vamos a ver si podemos hacerlo, ponemos mi nombre de manager. Y venga, vamos a darle caña, tío, siento muchísimo, sé que mucha gente me habrá escrito, porque he visto ahora que he mirado el canal mensajes y tal de hace un montón de tiempo, no he contestado nada y tal, por temas personales, ya lo he dicho. También porque no podía grabar bien y ahora parece que sí que voy a poder grabar bien, no mucho, pero sí que voy a poder grabar bien, así que espero poder tener aún un poquito de feedback en el otro lado de la pantalla. Ojalá que sí, si estáis por ahí me lo decís y bueno, estoy abierto a ideas por poder hacer nuevos vídeos o con juegos diferentes y tal, así que nada, ya me diréis. Bueno, vamos al lío. Tenemos aquí el Madrid, vale, en principio es 11 titulares, sería Casillas, Retocarlos, Hierro, Elguera, Michel, Salgado, bien, Álvaro, Zidane, Figo, sí, Makelele y Álvaro, si puedo, los cambiaré, y McMahonan y Raúl, vale. Primero cambiamos la táctica, porque esta no me gusta, yo soy más de un 4-4-2, entonces tengo dos opciones, o jugamos más a saco, porque de los 4-4-2 que tengo por aquí, tengo la del Madrid del 2000, que es más o menos este. Vale, venga, vamos a utilizar el Madrid del 2000, va, y nos quedamos con este, y arriba ponemos a morientes, a no ser, a no ser que haya algún fin de contrato bueno arriba. Mira, tenemos Beckham, Alfonso Alves, Bowman y Roy Keane, vale, hay que ir a por Beckham sí o sí. Vale, la putada es que cobra 25, vale, entonces lo que tenemos que hacer es vender right now, así que venga, peña que se venda rápido, peña que se venda rápido. Celades se suele vender rápido, Falveo Consensal se suele vender rápido, Jeremy se suele vender rápido, así que vamos a darle caña a vender a todos estos. Creo que voy a quitar el sonidito de esto porque se me oye mal. Ah, sí, es el, debe ser el emulador, pero bueno, porque vea, ahora se me ha vuelto a oír mal la música, pero bueno, no pasa nada. Ay, no la he quitado, hostia. A ver, a ver, a ver, que la quiero quitar, además esto molesta bastante. Perdonad, eh, por lo del sonido de esto, pero bueno, efectos, y venga, va, música afuera también. A ver, ¿se oye bien? Sí, bueno, va a ratos, eh, lo siento, es el emulador, eh, pero bueno, en un segundito tampoco pasa nada, eh. Quito lo del, esto porque esto sí que molesta más, y bueno, con el sonido de mi voz aterciopelada ya os vamos, ya os voy amenizando el tiempo de espera de las cargas. Así que bueno, vale, vamos a ver si podemos traernos a Beckham. Bueno, no sé, lo podemos poner de medio centro a muy malas, eh. A mí no se me caen, yo creo que puede jugar perfectamente y si no podemos poner a Figo, mira, ¿lo ves? Vendemos a Flavio Consensal, Paris Saint Germain por 1800 y al Nantes a Celades. Perfecto, vamos a quitar aquí los mensajitos. Oye, muchas ofertas, ¿no? Me da a mí la sensación que por Flavio y por Celades, joder, no está nada mal. Vale, a ver si, si puedo aguantar Beckham sin que se vaya y si puedo traerme a los otros, veremos. Pero bueno, vamos a, voy a hacerle ofertas para tenerlos así enganchados y ir negociando. Vale, vamos a hacer aquí, aunque no tenga pasta. ¿Me traigo Alfonso Alves? Es que este puede ser un buen cont... Vale, sí. Vamos a ver si podemos, Alvome este también porque un tío por la izquierda me hace falta, Rory King también. Y luego ya veremos, a ver a quién traemos, hostia, Albert, Simao, Reina... Bueno, de momento vamos a intentar hacer estos y vamos a seguir vendiendo peña. Jeremy no me dice nada, aquí voy a seguir vendiendo a Solari fuera. Vale, y venga, vamos para adelante. Ahora voy a mirarme a ver los empleados, a ver si los puedo mejorar bastante más. Beckham ha rechazado, bueno, vamos a intentar, a ver, mejor partido, bonus victoria de momento. Perfecto, el caso del arte por Solari, vendido. ¿Y por Jeremy no? Ah, tío. Vale, vamos a mirar los empleados. A ver, Ochoa, a ver qué es el manejo de adjunto. Vale, lo cambiamos por Dani Borreguero. Este, uuuh, vale, por Rubén Suárez. No, 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 me he confundido. Por Rubén Suárez, vale, perfecto. Vamos a ver el entrenador de porteros, por Javi Rico. El entrenador de defensas, por Marcial Serrano. El entrenador de centrocampistas, por Aldeondo. El entrenador de volanteros, por Artero. Por Físico. Uf, este es muy malo, eh. Tengo que acordar de cambiarlo. Y el Físico también es bastante malo, joder. Los empleados eran una puta mierda. Y Lecumberri. Vale, luego lo volveremos a mirar. Para poder cambiar más. Porque los empleados es muy... Parece una tontería, pero es muy, muy, muy importante. Ay, no, mira los canteranos. Es muy, muy importante que los... Que los cambiéis y los mejoréis. Porque si no... Luego... Hostia, no. Yere, mirate lesiones. A ver, canteranos. Bueno. Bueno. Lateral izquierdo bastante bueno. Un central bastante bueno. Y un lateral derecho bastante bueno. Lateral izquierdo, eh. Hmm. Lo voy a subir porque solo tengo dos defensas. Así que... Tú, para arriba. Cuatro añitos. Perfecto. Y el otro ya lo veremos. También puede ser que lo suba, eh. Porque solo tengo al Iván Campo y al Caranca. Que son perfiles... Es verdad que los dos pueden cubrir bien. Y celades. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle bien la oferta a Beckham. Hacerle los 25... Ah, no, que no puedo aún. Vale. Vale. Espera, espera. Mierda. Hmm. Cuatro años, a ver. Vale. Hacerle bien la oferta a Beckham. Y vamos a ver cuando me van a meter el presupuesto. Lo cambiamos. Hacemos los 25 que pide. Y a ver si no lo podemos quedar, tío. Porque es una muy buena opción Beckham, eh. Para los cornes y todo, tío. Solari se pide. Vale, pues esa se pide. Y celades también. Venga, vamos a cambiar la oferta por Beckham. Y vamos a meterle los 25. El que pedía. Dos años, ¿no? Pues dos años. Venga. Vale. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, Nico, aquí. Solari. No, Solari, quédate aquí. Y ya está. Vale. Venga, vamos para adelante. Estamos ahí perfeccionando. Uy, perfeccionando. Planificando la plantilla. A ver si nos podemos... Hombre, sería un fichajazo de la polla, eh. La verdad. De la parra total. Mira, quién ha aceptado. Solari se pira. Y el Celtic ha hecho una oferta por King. De momento esto lo dejamos aquí en Barbecho. Y vamos viendo. Venga, va. A ver si nos lo podemos quedar. Seguramente no, porque no me dé por el presupuesto. Pero bueno. Vamos a ver si podemos... Si podemos hacer algo. Mira, Bome acepta. Alves acepta. King acepta. Hostia, de momento menos Beckham, que es el que más me interesa. Los demás de momento nada. Y seguramente... A no ser que venda Munitis y tal. No sé si me podré quedar con alguno. Seguramente me quede con el Alfonso Alves. O con el King. ¿Qué me quedo, tío? Nunca he tenido al Alfonso Alves. Me hace ilusión tener al Alfonso Alves. Nunca lo he tenido. En medio de los que se ha hecho una oferta por Bome. Así que seguramente me quede con el de este. Vale. Porque Munitis ¿cuánto cobra? Uf, 12.50 fuera Munitis. Vale, venga. Vamos para allá. Sí, sí. Seguramente sí. Porque el King siempre... El King lo he tenido muchas veces. Y así que... Así cambio. Beckham acepta. Perfecto. Pues venga. Beckham acepta. Y me quedaré con 8. Seguramente al Alfonso Alves que es... Que era 17, ¿no? Pues entonces ahí sí que lo tengo bastante jodido. Es que Beckham cobra mucho, tío. Cobra muchísimo. Vale, Beckham está en nuestro equipo ya. Y que me quedan 8, ¿no? Vale. Pues bueno, venga. Aquí. Beckham por... Ah, mierda. Ya sabía yo que me faltaba alguno por vender. Makelele, tío. Fuera Makelele. Que Makelele también se vende bastante bien. Vale. Más. Más, más, más cositas. Más cositas de momento. Espérate. Voy a meter aquí. Voy a... Modificar lo de los cornes por Beckham, obviamente. Tiro libre Zidane. Sí. Bueno, dejar a Zidane al tiro libre. Y venga. Vamos al primer partido de la Supercopa. De España contra el Saragossa. A ver si somos capaces de ganarles. Yo creo que sí, hombre. Yo creo que sí. Yo creo que sí que le vamos a dar buena estopa. Vale. Casillas. Bien. Venga. Pa'lante. 4-0. Raúl, dos chirlos. Y Zidane, dos chirlos. Muy buena. Sí, señor. Hombre. Meter a Figo por dentro es un poco... Rocambolesco. Pero bueno. Puede jugar perfectamente. Mira. Jeremy. Perfecto. Por Makelele nada. Se me van a ir, tío. Pues mira que era una muy buena. Esos tres, ¿eh? Pero bueno. Me quedaré con... Seguramente me quedé con el Alfonso Alves, sí. Fidentina por Makelele. Perfecto. Por Munitis nada. 5-7-12 y medio. Sí que me llega, sí. Lo que pasa es que no me llega para el Bome. Porque por la izquierda... Bueno, podemos ir a traer. Podemos ir a fichar, ¿eh? A fichar a alguien de perfil izquierdo. Mira, ¿quién pasa? El Celtic. Ese no lo hemos podido retener. Y... 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 Bah. No sé, no sé si voy a poder... Porque... Un tío de perfil izquierdo relativamente joven... A ver... Tenemos a ese... No, pero... Centrocampista. Tenemos a Keywell de Nilsson. ¿Podemos ir a por el de Nilsson, tío? Hombre, la clave sería Keywell. Pero por Keywell me van a pegar una... Oh, Marcelo Gallardo. Sí señor. River Plate ahí a muerte, ¿no? Hay ahí el muñequito ahí, ¿eh? Como la lía en Argentina, ¿eh? Bueno, había sonado bastantes veces para el Barça. No sé si será verdad, pero... No sé, hombre. Puede ser que... También es verdad que los... 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 Los argentinos que han tenido mucho éxito... Por ejemplo, al Bianchi le pasó... Pues nada, al Bess ya no me lo puedo traer. Jeremy... Y... Vale, y al Vome tampoco. Vale, pues ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Vamos a... Vamos a... Vamos a por el Keywell o qué? Mira, tengo aquí al Ketealer. Ketealer, Dede y Yanke. Y define el contrato que en aquella reina. Y Simao Sabrosa. Letizier. Hombre, Letizier. Qué mitiquísimo Tristán y Iversen. Pues mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a ir a por el... Vamos a ir a por el... Hostia, Verón, tío. Rivaldo. Rivo, rivo. A por el Keywell. Vamos a ir a por el Keywell con un par de huevos. 8.000. Ahí los tienes. Como estos. Pam. Harry Keywell. Beckham y Keywell. No estaría mal, ¿eh? Venga, va. ¿Quién tenemos por aquí? Eh... Ah, hostia. Trazos por Glasgow Rangers y Panathinaikos. Vale, perfecto. De lujo. A ver quién nos toca. Primer partido de liga, ¿no? ¿O no? La vuelta, ¿no? Jeremy ya se ha pirado. Uno menos. Ahora falta Makelele. Y de aquí seguramente suba a este central y a este lateral. Así ya tengo izquierda, centro y derecha. Y este chaval a lo mejor me lo subo también. Veremos. A ver cómo está el tema. Y ahora volveré a revisar. No, voy a esperar un poquito más para revisar lo de los... Lo de los empleados. A ver. 0,4. Y vamos con mucho. Bien. 1, 1. Perfecto. Pasando el trámite. Y... Perfecto. Vale. Primer título. Puta madre, ¿no? Perfecto. Perfectísimo. Primer titulazo. Supercopa de España. Que ahora ha cambiado la Supercopa de España. Ahora se hace a... A semifinales y final. En Arabia Saudí. Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Anda, que si te dicen en el 2001-2002 que va a haber una Supercopa en Arabia Saudí a semifinales y final. Siempre que ha sido una competición súper denostada la Supercopa. Como que sobraba, ¿no? Así que imagínate. Vale. Contra el Valencia. Bueno. A ver si... No sé si meterá. Meta Sabio mejor, ¿no? Que Álvaro. Pero bueno. Como ha funcionado bien, se ha merecido jugar. Vamos a dejarlo. Sí, sí. Que los dos partidos lo ha hecho bien. A ver qué tal el primer partido contra el Valencia. Siempre es un partido difícil este, ¿eh? El primero. No te creas que es fácil. A ver. Valencia. Hay goles. Y hay victoria. 1, 2. Goles del Moro. 26 y 52. 17 y 17 tiros a puerta. No, a tiros normal. A meta 7 y 6. Corners 3-6. Fueras de juego 1-2. Tarjetitas amarillas 1-1. Y me pongo... Sexto. Detrás de español. Real Sociedad. Tenerife, Las Palmas y Betis. Ha ganado Celtas y Sevilla. Vale. De momento el Barça no ha ganado. Que es siempre el rival que parece un poquito más que es el que más te pelea siempre por las liras al principio. Luego ya se va dispersando un poquito. Mira, me ha caído ese pilar a Fiore. Oh. Oh, 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 oh. Esto es problemático. Esto es problemático y mucho. Hostia. Esto es súper problemático. Que se te lesione... Que se me lesione Raúl 6 semanas, tío. Uy, 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 uy. Estamos bastante faquets, eh. Hostia. A lo mejor lo que vamos a tener que ir es a por un delantero. Vamos a tener que subir a este chaval, eh. Porque... ¿De fin de contrato qué hay? Tristán. Pero es que Tristán tampoco... Y transferibles. Kete Aller, Javi Moreno... Buah. Claro, es que la clave era aquí. 16-20. Claro, pero es que este... Si voy a por el cámara... Es que este tío es para que sea titular, ¿sabes? No es para que sea un backup. Para que sea un... Un tío de banquillo, ¿sabes? Claro, ahí está un poco la putada, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el temario. Aquí huele... 8.000 rechazas, tío. Uh. Si cabáis fuertes, ¿no? Va, pues si para gastarme esa pasta voy a por un delantero tocho. Pero yo te digo un delantero tocho es ir a por Henry. Así de clarinete te lo digo, eh. Mira. Ahí los tienes. ¡Pam! 10.000 millones por Henry. Ahí los tienes. Como estos. Ahí está, la chorra encima de la mesa. Claro que sí. Vale, fecha límite. Dos semanas. Joder. Voy a mirar, voy a mirar a ver lo de los... Lo de los empleados. Es el que más cobra beca a mí, por cierto. A ver cuál era este, ¿no? Preparador físico. Es que es importante el preparador físico, no te creas, ¿eh? Los sojeadores me dan más igual. Porque no utilizo la opción del jugador, la verdad. No... Me suelo fijar más en mi equipo que no en el contrario, así que... Vale, vale... Rechazado. 11.000, como estos. Encima la mesa ahí, la chorra. ¡Pam! Venga. Ahí los tienes, ahí. Venga. Administratelos como quieras. Pero ahí tienes los 10.000 millones. Ahí los tienes. 11.000, perdón. Ya no sé ni lo que digo, tío. El Arsenal ha aceptado, ¿eh? 11.000. ¡Pam! No lo puedo pagar. Perfecto. ¡Ja, ja, ja! No me jodas, tío. En serio. Mira, Keywell 9.000. Pues mira. Perfecto. Pues nada, Keywell... Pues, ¿sabes qué pasa? Si... Si fichamos a Keywell... Vendemos a... ¿A Guti o a Sabio? A Sabio. Fuera. Venga. Pues nada, venga. Fichaje de Harry Keywell. Sí, señor. Podemos haber ido a por el Denilson. Hubiese sido también la buena risa esa. Pero bueno. Harry Keywell para adentro. Enría rechazado. No te puedo traer. Y Keywell acepta. Me quedo con Keywell. Y mira. Podemos vender a Sabio la Juve. Y sacarnos una... Una pastita bien rica. Y nada. Venga. Para el partido contra el Malaka ya está... Ya está Harry Keywell. Así que de puta madre, tío. Sí, señor. Perfecto. No está mal, ¿eh? No está mal traer a Keywell y a... Y a... Y a... Y a Beca en el principio, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. Toma. Ahí lo tienes. Como estos. Álvaro por Sabio. Y Sabio te quedas aquí porque vas a ser sold out. No, eso es que ya está todo vendido. Vas a ser vendido sold. O transfer. Como dirían de Englishman, boy. Así que... Vale. La Roma por Zidane. Hostia, buena oferta, ¿eh? Hostia, César. Seis semanas. No me jodas, primo. Vale. Aquí lo dejamos. Ping. Bueno, espero no... Que no se me lesione Casillas. Si no, sí que lo tenemos jodido. Porque se me ha lesionado seis semanas el... El César. Que por cierto, os acordáis, ¿no? Cuando fue... Bueno, era titular, le quitó la titular a Casillas. Así que... Bueno, se rumoreaba que era... Que decían que Hierro y Raúl le dijeron a El Bosque. Oye, este chico es muy joven, no sé qué. Hay que poner a César. Eso se rumorea. Y él... Y se ve que Casillas, él mismo lo piensa así. Porque en alguna entrevista y tal, que han salido ellos dos hablando lo que sea, se lo sigue diciendo, tío. Parece que Casillas es un poco recorrosito, ¿no? Parece que no... Vamos. 3-1. Zidane, Valcarce y Munitis. Hombre, es Munitis, ¿eh? 87.000. 19-5 a tiros. La verdad que es muy superior. Es 6-3. Corners 5-1. Una tarjetita cada uno. Bueno, parece que bastante bien, ¿no? Mira, el Celta con seis puntitos y seis puntitos yo. Español 4, Villarreal, Depor, Betis. Y el Barça, ¿qué? Ha perdido uno y ha ganado uno. ¿Qué ha hecho el Barça en esta jornada? 4-1 al rayo. Rochenbach, Luis Enrique y Juli. Rivaldo Kluiver arriba tienen, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Hombre, Gerard. Cracazo. Modo ironía on. Vale. Se había dejado, ¿vale? Se había sapirado. Mira, ya está. Nos quedamos con un poquito de... Y si no, tiramos de canterano. A mí no me importa, Galán. Está bien. De momento, con esto... Guti, Álvaro, McManaman. Y si me subo al Galán, que es all around, o sea, es un perfil entero en... Puede jugar en todo el centro del campo. Que esos están bastante bien. Esos están bastante buscadites, ¿eh? Y tiramos de cantera. A mí me gusta mucho tirar de cantera en este juego. Me encanta. Es quizá lo que más me guste. Tirar de cantera. Es tan satisfactorio cuando pasan los años que esta vamos a hacerla... Esta vamos a hacerla guapa. Esta vamos a hacerla, aunque no me vea nadie, vamos a hacerla... Que lleguemos a 2025, si hace falta. Ganando 50.000 Copas de Europa. Así que vamos pa'lante, va. Venga, contra el Trazoport. No, para la Tienaicon, ¿no? Ah, no, Trazoport, perdón. 4-0, perfecto. Zidane, 3. Y mira, y el primer Chirlo de Kiguel. En su segundo partido, ¿verdad? Sí. 19-6. Va, muy, muy, muy superiores. Muy superiores las estadísticas. 9-5. 4-2 en corners. Muy, muy superior. ¿Qué ha hecho el Globo Rangers? Meterle 5 al Panathinaikos, ¿vale? Ya sabemos cuál es el rival de grupo, ¿no? Creo que lo tenemos bastante focalizado, ¿no? Creo que es un tal Glasgow Rangers. Figo, 8 días. Ponía. Vale, pues no me llega contra el Betis. Pues... Pues, 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 Maca. Maca, 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 Maca. Macmanaman... No me llega, no, no. Si me llega con... Justísimo para el Panathinaikos. Pero justo, justo. Así que veremos. A ver si hay suerte y me llega para el Panathinaikos. Bartolomeo, ¿eh? Vale. Perfecto. Esto sigue igual. No tenemos bajas. Perfecto. Pues avanzamos sin ningún tipo de problema. A ver si podemos aguantar este equipo sin ninguna baja importante hasta el domingo. Vale, vale. Se terminan los traspasos. Esta es la plantilla que tenemos. Lo completaremos. Me quedan cinco huecos. Lo vamos a completar con canteranos. Joder. Ahora que había empezado Raúl de puta madre, tío. Tío, tres, dos. Que es muy difícil a veces que empiecen bien goleando, tío. Y va. Y se me lesiona. Me cae con todo lo cagable. Vale. Perfecto. Nada. Hecho. Y encima el mismo día de partido que no puedo cambiar nada. Pues va a tener que jugar... Bueno, Guti. Guti alguna vez ha jugado. Hostia, pero me quedo así hasta sin poder completar la convocatoria. Me cae con todo, tío. ¿En serio se me tiene que lesionar el mismo día de partido? Pues venga, va. Sin mis dos delanteros titulares. Venga. Hola. Contra el Betis. Pues mira. Toma. 0-4. Tres chilos de Guti. Venga. Hola. Venga. Joder. 15-17. La verdad que he tenido muchísimo, muchísimo... Muchísimo acierto. Perdón. 15-17. A meta 5-6. O sea, de seis tiros a metas, meto 4. Y tres Guti. Joder. Pues creo que Guti se va a quedar unos cuantos partidos, ¿no? A ver cómo está la clasificación. El español ha empatado. No aguanta. Depor-Barça. Mira, el Barça ya está aquí. El Depor también. La Real Sociedad. El Celta. El Tenerife. Valencia. Y a la vez. Y Villarreal. Los diez primeros. Huelda. Tres chirlacos de Guti, ¿eh? Hat-trick, tío. Madre mía. Sí, señor. Sí, sí. Sí, señor. Hat-trick de Guti. ¿Lo dejamos? Lo dejamos, ¿no? Bueno, igualmente creo que no llega al siguiente partido, pero igualmente lo iba a dejar, tío. Ha metido tres chirlos, tío. Guti arriba. Morientes. Morientes, morientes. No, no. Es que Morientes me ha lesionado para ocho semanas. Me pensaba que era ocho días. Ocho semanas. ¿Ocho semanas? No, no. O sea, que va a tener que jugar Guti todo el rato. Pues nada, venga, sin suplentes. Sin portero. Ah, mira. Esto es lo más normal. Mira, fíjate. Ocho, dieciséis. Uno, siete. Ah. Bueno, a ver. El grupo no es difícil, ¿eh? Tendríamos que pasar bien. Así que no hay problema. Pero así que ha sido potra, ¿no? Esos tres chirlacos de Guti. Bueno, llegó a jugar de delantero Guti, ¿eh? Hubo una época que en el Madrid no... No sabían dónde... Yo creo que no sabían dónde ponerlo. Y al final lo... Creo que del Bosque lo acabó poniendo... De delantero. Y el tío metió goles, ¿eh? Sí, señor. Bueno, como pasa ahora con el Marco Llorente, ¿no? En el Atlético de Madrid. Que el Simeone... Lo pone de segundo delantero. Casi, casi de delantero. O sea, imagínate. Porque como le mete chirlos, de cara a portería es bueno. A ver en el sorteo de Copa. Contra Racing de Ferrol. Vale. Buena opción. Vale, Martínez, que es el delantero, ¿verdad? De momento voy a darle otra chance a Guti. Que ha metido tres goles y se merece jugar. Antes yo creo que hemos tenido mala suerte. Porque hemos tenido muchas ocasiones de gol. A ver... Tres, uno. Y mira, otro. Zidane, Roberto Carlos y Guti. Diecisiete, once. Siete, dos. Cinco, uno en corners. Y tarjetas, uno a uno. Oye, el español, ¿eh? Que el español iba... Estaba aquí. Estaba segundo, creo, detrás mío, ¿no? De momento cuatro partidos, cuatro victorias. El de por segundo. Con diez puntitos. Barça tercero, que estoy a tres de ellos. Valencia, español, Villarreal, que ha pegado una buena escalada. Regal Sociedad, Celta, Sevilla y Tenerife. Tenerife, sí señor. Sí señor, mira. Tengo Madrid en segunda con el rabo fuera, normal. Con la plantilla que tiene, tiene que ganar esa segunda división súper fácil. Vale, lesionados. Parte de lesionados. Siete, trece, tres semanas. Así que de momento, naná. Nada de nada. No recupero a nadie. Y partido importante del grupo porque es contra el Glasgow Rangers, que es el rival directo en este grupo. Así que vamos a ver en el Bernabéu. Con gente, ¿eh? Que eso sí que ya es casi ya vintage. A ver si ya nos quitamos de esta maldita pandemia y empiezan a subir. Empiezan a poder subir, no, perdón. Empiezan a ir la gente a los campos. Pero bueno, también lo más importante es la salud, ¿no? 2-2. Munitis y Beckham. Oh, han sido bastante mejores que yo, ¿eh? 12-18, 5-8, 1-6 en corners. Bastante mejor que yo, ¿eh? Este Glasgow Rangers, ¿qué es? ¿El Bayern de Muni actual o qué? Y no me lo habían dicho los del Glasgow Rangers. Madre mía. Copa Europa, Zidane. ¡Hala, venga, venga, tío! Cuatro meses, Zidane. ¿Me lo estás diciendo en serio? Cuatro meses, Zidane. Voy a tener que subir al chaval. Al-Galán o Anjona. Al-Galán. Venga, para arriba, chaval. Te necesitamos. Ah, no ha aceptado. Hay que subirle un poquito. Hay que subirle a 1-10. Ya está. Pues nada. Hay que... Tengo que subirlo, tío. No tengo otro remedio. Lo hemos contado. Dejamos a McMahon ahí. Zidane que tira a los tiros libres, ¿no? Bueno, quizás eso lo dejamos ante el Beckham, ¿no? Que me han comentado alguna vez que algún gol le falta metido en su carrera. O sea, alguno, ¿eh? Tampoco muchos. Pero se ve que alguno ha metido, ¿sabes? Así que... Madre mía. Increíble, ¿eh? Joder, ¿cómo está el temario? Hostia, tío. La verdad que los... Dos días, dime que llegas. Vale, perfecto. Llega, llega. O sea, como tengo el tema de lesiones, ¿verdad? Está bastante complicada la cosa. Cuti llega, sí, porque eran dos días, creo. Así que... Es que tampoco puedo hacer mucho más. No te creas. Está bastante... Bastante mal la cosa como para poder hacer cambios. Es verdad que he vendido mucho. Pero bueno, normalmente no me suelo tener... No suelo tener tantos problemas con las lesiones. Mira, 2-0. McMahonman y Beckham. Perfecto. Bueno. De momento la punta la mantenemos. A ver las stats. Hostia. 17-12. 6-4. 6-4 en corners. La verdad que ahora me están igualando mucho los... Los partidos, ¿eh? A ver cómo estamos de clasificación. Valencia se coloca segundo. Depor y Barça. Mira, le saco dos puntetes más al Barça. El Valencia está bien. Solo ha perdido contra mí. En la primera jornada. Así que... El Valencia de momento está... Está bien. Está muy bien. Hombre, Valencia tiene un buen equipo. Hostia. Valencia tiene un buen equipo. O sea, yo creo que puede mantenerse bien. Mira, Raúl se nos recupera. Para el partido contra las palmas. Pero... No sé. Después de tanto tiempo fuera. Lo voy a dejar en el banquillo. Oh, mira. Managers del mes. Hombre, es que... He ganado todos los partidos. Es bastante normal que se me... Me declare managers del mes, ¿no? Sería bastante raro si fuese lo contrario, ¿no? Venga, Raúl se recupera. Lo metemos dentro de... El once... O sea, el once dentro de la convocatoria. Mira, es que en forma está bastante mal. Bueno. Supongo que el mismo entrenador lo meterá si el partido está en complicaciones. Pero bueno, lo dejamos en suplente. Lo dejamos ahí. Y ya veremos a ver qué pasa. 60 días. Ya grabaré luego cuando lo dejemos. Voy a hacer un poquito más porque como... No subiré todos los días. Subiré de momento. Voy a hacerlo larguito. Y así, por si lo queréis ver, así tenéis más... Si puedo hacerlo más o menos diario, lo haré, pero... También quiero ver a ver quién hay ahí al otro lado. Si hay gente o no hay gente. Y si no hay nadie, pues bueno. A lo mejor lo sigo subiendo igual. Así que... Vale. 0-2. Muitis y Kiewel. Bien. Aquí sí, muy superiores. 11-17. 3-7. 2-2 en corners. Tarjetitas 1-1. Perfecto. Aquí muy bien. Muy bien. Mira. Bueno. Casillas titular y Raúl ha salido por Guti. Así que perfecto. Bien, bien. Perfecto. Buena victoria en las palmas. Que no es fácil, ¿eh? No es un campo fácil para Madrid. Siempre ha tenido malas jornadas ahí. Malos partidos, perdón. Vale. ¿Quién se me puede recuperar más? César se me recupera para el partido contra Atlético de Bilbao. Perfecto. Un portero suplente. Gracias a Dios. Por Iván Campo. Madre mía, ¿eh? Qué lujo, ¿eh? Tener un portero suplente. Bueno. Ahora ya, tal como está yendo la partida, es un lujo, ¿sí? Así que... Vale. Perfecto. César se recupera. Y de momento me quedan Zidane y Morientes fuera, ¿no? Morientes 10 días. Y Zidane 2 meses. Raúl ya se supone que está bien de forma. Munitis 8-4. Bueno, venga. A ver. La verdad que no estaba mal Guti, pero bueno. Si veo que... Que es mejor Guti-Raúl, Guti-Raúl, ¿eh? 5-0. Vamos ahí. Figo 2. Munitis 1. Raúl 1. Y Macamaca. Otro. Hostia. 17-9. 8-0, ¿eh? En tiros. No está nada mal. En las stats, muy superior. Madrid. Barça se coloca segundo. Español se coloca tercero. Y Valencia baja la cuarta posición. Ha perdido, ¿no? ¿Qué ha hecho el Valencia? Empatar contra el Villarreal. Y el Barça ha ganado 2-3 al Depor. ¡Uh! ¡Uh! En el 90, ¿eh? Hostia, pues es un campo complicado el del Deportivo, ¿eh? No es un campo en el cual se vaya a poder ganar mucho. Vale. Contra el Racing de Ferrol. Dos días Roberto Carlos. Ah, pero esto es copa, ¿eh? Aquí vamos a hacer cambios. Aquí vamos a rotar un poquito. Voy a mirar a ver quién está más cansado. Y rotaremos un poquito. Roberto Carlos se recupera. Perfecto. Perfecto, Raúl. Perfecto. Acabas de volver y ya te pillas una gripe. Claro, no vas. Vas sin mascarilla. Vas sin mascarilla. Entonces, el bicho te pilla. Vale, pues entonces vamos a meter a Guti aquí arriba. Y vamos a meter... A ver quién está más petado. Aquí en el mediocampo. Forma... Figo está petadito. Podemos meter al Galán. Bueno, tampoco podemos hacer mucha cosa. Quitar a Keywell. Caranca por Roberto Carlos. Y Iván Campo por Hierro. Por el que sea más veterano. Y cambiamos a Capitán... A Guti... No. Alguien que sea inteligente. Beca. Ah, no. Podemos meter a Nico. Y aquí. Y dejamos a Caranca que es un poquito mejor. Venga. Vamos a ver qué hacemos con Tarracias de Ferrol. Porque ganamos 0-3. McMahon, Guti y Galán. Ah, mira al chavalito, eh. 5-19-1-8. Bueno, lo normal. La verdad que hemos hecho lo normal. Ha salido Figo por Munitis. Pero bueno, bien Galán, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien Galán. Sí, señor. Muy pero que muy bien. Perfecto. Vale. 5-5 tarjetas Elguera. Perfecto. Me encanta cuando los planes salen bien. Metemos a Hierro aquí. Y metemos a Raúl por Guti. Keywell por Álvaro. Galán fuera dentro. Figo. Y como Raúl se recuperará... Sí. Pues venga. Partido contra Galávez. Mira. Nunca mejor... Viene al pelo, ¿no? Después de perder el Madrid 1-2. Creo que perdió, ¿no? Contra Galávez. A Raúl se recupera de la gripe. Y Roberto Larcos por Nico. Vale. Capitán. Hierro. Vale. Perfecto. Todo está bien. Todo está correcto. Y yo que me alegro. Así que para adelante. Suerte de Copa contra... El Nastic. Vale. De momento seguimos jugando otra equipos de segunda B. Así que perfecto. Sí. Nada. He dicho que sí porque estaba mirando la hora y llevo más de media horita. Bueno. Hacer un par de partidetes más. Bendicho de Racha. Goles. Y empate. Hostia. Wichge y Desio. Oh. Es muy superior. Y dos chirros de Raúl. Mi primer empate. Bueno. Después de ocho partidos no está mal. Raúl 21-62. A ver. Ah, tío. Tres tiros a puerta han metido dos putos goles, tío. Bueno. Lo que hay. Ocho 18. Tres 7. Sigue Madrid. Barça. Español y Zaragoza. Mira. Zaragoza. Se me pone a tres puntos el Barça. Porque habrá ganado. No lo he mirado. Pero habrá ganado. Obviamente. Así que... De momento... Derrota. Hierro será sancionado. Bueno. Eso no me importa. Metemos a Delguera por el Caranca. Muy bien este Nico. Va a ser un lateral izquierdo de la polla este tío. Va a ser sustituto perfecto de... Y este Culebras también hay que subirlo ya para que vaya cogiendo experiencia con el primer equipo. Aunque no jueguen. Cogen experiencia con el primer equipo y luego acaban subiendo mucho. Así que... En eso no hay problema. Así que voy a tener un buen central ahí. Con Culebras. Vale. Glasgow Rangers. Partido. Súper importante. Súper importante. Mira. Morientes me llega. Lo voy a convocar. Por si acaso. Voy a convocar y... Vemos. Así que... Convocado seguro. Convocado seguro. Fuera Galán. Y fuera Iván Campos. Ya está. Perfecto de tener más centrocampistas. Yo lo dejo ahí. Por si acaso lo necesitamos. Que recuperado está. Así que... Venga. Para adelante. Ahí. Pues 1-1. Pues hemos empatado los dos partidos. Por goles fuera me ganaría. Ojo. Ojo el Panathinaikos. Que me ha adelantado. Ojo el Panathinaikos. Que me ha adelantado. A ver. Me queda Panathinaikos en casa y trazo por... Creo que... Casa. O fuera. Fuera. Creo. ¿Verdad? Bueno. Espero que no haya problemas. Espero. ¿Sabes? Espero que no haya problemas. Porque si no. Me voy a cagar en todo lo cagable. Si. En principio mi idea es hacer un par de partidos más de liga. Y así hacemos 10. Y ya está. Y lo dejamos aquí. Hierro 5 días por gripe. Pues no me llega. Vamos a meter a... 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 A Iván Campo. Hay que cambiar el Capi. Raúl. Y venga. Vamos allá contra Celta. Partido importante luego de Champions. Si contra Panathinaikos o contra el Trazerport. No me acuerdo. Que... Tiene un punto más que yo. El... El Panath. Me voy a cagar en todo lo cagable. Venga. Vamos allá. Contra el Celta. 4 a 1. Dos chirlos de Raúl. Y dos chirlos de Beckham. Ojo. Beckham goleador. Sí señor. Perfecto. ¿Qué ha hecho el Barça? El Barça gana 0-3 al Málaga. Y... Es 25 Madrid. Barça 22. España 19. Valencia 17. Y en las estadísticas. Muy superior. 20-13. 9-6. Contra el Celta. Mira. Ojo Celta. El Celta es un muy buen equipo aquí. ¿Eh? Carpi. Mostoboy. Equipazo. Equipazo. Bericho. Vamos allá. Panathinaikos. Momento clave. Mira. Casano. ¿A dónde? Al Leverkusen por casi 4.000 millones de pelas. No está mal. No está nada, nada mal. Hierro se recupera. Que sí. Porque como era una gripecilla no pasa nada. Así que de momento bien. Voy a dejar a Capi y Raúl. Raúl de Capi, perdón. Así que. Yeri se va al Leeds por 6.750 kilos. No está mal, ¿eh? Movimientos interesantes, ¿eh? Movimientos muy, pero que muy interesantes. Vale, venga. Vamos allá. Goles y... Vale, bien. Victoria. Dos chirlos de Raúl y dos de Munitis. Perfecto. Genial. Ahora ya. Ganar al trazo por... Y fuera. Davis lesionado dos meses. No... No estará contento el técnico de la Juventus. Vale. Hierro otra vez sancionado. Por Caranca. No, es que quiero un tío de perfil derecho. Vale. Y venga. Último partido. Antes de terminar el vídeo. El vídeo. Que es contra el Villarreal. Hola, aquí vuelve fuera. Tres días. Llegas, 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 llegas. Eh, no sé, no sé si llega, eh. Yo creo que no. Así que meteremos a... A Álvaro. Álvaro Benito. Picnois. Comentarista ahora en España. Movistar. Eh... Álvaro. 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 Tos menos. Valencia 20. Y español 19. Anda, no está nada, nada, nada mal. Cómo está la clasificación, eh. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Mira, lo vamos a dejar así muy bonito con la clasificación de fondo. Pues nada, que eso, que he vuelto. Eh... No lo sé cómo subir los vídeos, intentaré subirlos más a menudo posible, pero ahora de momento quiero ver si hay gente por ahí. Y nada más, lo dejo siendo líder, empatando solo un partido, que no está nada mal. Y tienen al Barça tres puntitos por detrás, así que la cosa está bastante, bastante interesante. Así que nada más, nos vemos en un siguiente vídeo y espero que estéis por ahí. Dejarme comentarios ahí y si viene alguien nuevo o alguien que me inscribió y ve que es un vídeo nuevo, que se suscriba y así puedo crecer un poquito. Así que nada, hermanos, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.